Se ajusta a todos los bolsillos así que no pierdan la oportunidad de ir. Vamos a hablar ahora de música porque con todo su romanticismo llegó a Globovisión el cantante y actor Ferda Silva para presentarnos su primer promocional Virgen de la Calle. Con música y letra de su autoría, arreglos y producción de Jonathan García, el intérprete venezolano se lanza el ruedo musical con Virgen de la Calle. Tema inspirado en la Virgen Divina Pastora. Sí, fue muy bonito porque digamos que fue un momento de agradecimiento. Ella me está dando como que esta oportunidad en este proyecto y yo quise como de cierta forma agradecerle esa similitud en el nombre porque ella es una virgen que va por la calle. Entonces aproveché esta metáfora y decidí dedicársela. Igual también habla de la virginidad de las personas, no tanto a lo sexual sino que no se dejen corromper por la sociedad de tantos valores que ahorita se están perdiendo. Habla también de eso, de la mujer, de la sociedad. Silva, quien formó parte del elenco juvenil de la telenovela Virgen de la Calle, nos dio un adelanto de su segunda canción promocional. Es una sorpresa porque todavía no va a salir, pero se llama La canción que te escribí, casualmente ese es el nombre. Es un tema bailable, bien sabroso, es también pop latino como Virgen de la Calle, quizás un poquito más movido, pero pronto lo escucharán tal vez a principios del año que viene o finales de este año posiblemente, pero está bien bonito. Yo creo que está más sabrosito que Virgen de la Calle, espero que les guste más. Finalmente le dedicó a todos los televidentes un poquito de su nuevo tema. Y ella es la Virgen de la Calle, la que vive disfrutando el caminar. Ella es la Virgen de la Calle. Bonita canción, momento de hacer...